Seguimos con más en Cablo Noticias, en Canal 2, en Radio Chilena FM, y nos acompaña en el estudio de Canal 2, Omar Velacastro, candidato a alcalde de la comuna de San Antonio, quien está en estos últimos días ya previo a las elecciones y también ya al cierre de campaña. ¿Cómo ha estado, Omar? Bienvenido. Don Pablo, muchas gracias. Muy buenas noches. Y, por supuesto, saludar también a los televidentes de Canal 2 de Televisión. Bueno, si bien se culmina la campaña el día jueves, pero ya hay momento de hacer balances. ¿Cuál es el balance de esta campaña, de este recorrido por San Antonio? Mire, es un balance tremendamente enriquecedor, gratificante, un balance lleno de cariño. Recorrimos cada uno de los rincones de la comuna, desde el sector pesquero artesanal, por el sector poniente, hasta la zona del asilo, en la zona rural, por el sector oriente, por el norte, ¿no es cierto?, desde el sector Génesis, o la población Génesis, o que vive blanco, hasta el sector sur, ¿no es cierto?, de San Juan Urbano. Es decir, recorrimos cada uno de los rincones y lo único que encontramos en la comunidad fue cariño, ya fue respeto, fue el que nos pudiésemos escuchar, conversar las distintas temáticas, las dudas, aprehensiones, temores que les afectaban a la comunidad, pero también, ¿no es cierto?, sus sueños y esperanzas, y la fe de un San Antonio mejor. ¿Cuáles son los temas que más se repiten en el diálogo, en la conversación? Tres temas esenciales que, en la sumatoria de todos los sectores, ¿no es cierto?, resaltan. Uno, en primer lugar, la seguridad, la seguridad o la inseguridad. Quieren, ¿no es cierto?, mayor presencia municipal en el tema, y eso implica, en su momento, un plan de trabajo para obtener recursos, para generar, ¿no es cierto?, más cámaras de televigilancia, más patrullaje preventivo, mixto, en lo posible 24-7, alarmas comunitarias, alarmas comerciales, entre otras líneas de acción. El segundo tema, que también, ¿no es cierto?, resalta, es ordenar y limpiar el centro de San Antonio, específicamente Centenario. La gente ya no resiste más esta temática que tiene copado con Comercio Ambulante la principal avenida de la ciudad. Y en eso, un llamado desde ya a trabajar en equipo con la delegación provincial, con carabineros, con la PDI, con impuestos internos, con salud y, por supuesto, el municipio, de tal manera de ir generando, ¿no es cierto?, un ordenamiento paulatino, entendiendo que habrá que buscar en algunos aspectos alternativas para ubicarlos. Y el tercer elemento que, ¿no es cierto?, también se suma a esta temática es volver a reconectar el municipio con su comunidad. Sienten que el municipio les cerró la puerta, que los dejó de lado, ¿no es cierto?, que los aisló y, en muchos casos, los dividió. Y, por tanto, hay un clamor de que el municipio abra sus puertas, se vuelva a relacionar con la comunidad y a trabajar juntos por el bienestar y el desarrollo de su gente. Bueno, aprovechando también su instancia, su participación, hablar de esta nota que aparece hoy día en el diario El Líder de San Antonio y que da cuenta de nuevos plazos para el estadio de San Antonio. Se habla de una obra que partiría o reiniciaría en enero del 2025 y terminaría en 10 meses más y que tendría un costo superior a los 6 mil millones de pesos. ¿Qué podría decir ante esto? Yo creo que es impresentable, y lo digo así, derechamente, porque un proyecto, ¿no es cierto?, que fue diseñado y aprobado por el Instituto Nacional del Deporte, que es el organismo a nivel nacional, que revisa y aprueba todos los proyectos deportivos del país. Y este proyecto no estuvo ajeno a eso. Fue sometido a la revisión y aprobación del IND. Hoy día, que se presente, ¿no es cierto?, una propuesta de 6 mil millones más, realmente es impresentable. ¿Y cuál es el paso seguir de ser electo? Nuestra propuesta es lograr que nos sentemos en la mesa y busquemos acuerdos con altura de miras, pensando en el bien común, pensando en la comunidad. Con el Instituto Nacional del Deporte, que fue el que puso los recursos para la construcción de este estadio, la Dirección Regional de Arquitectura, que fue la unidad técnica del Ministerio de Obras Públicas, que licitó y supervisó, ¿no es cierto?, la construcción de este proyecto, y la municipalidad, que es el organismo técnico mandatado por la ley, para recibir y poner en funcionamiento este importante proyecto. Así que, en la medida que lo logremos, por supuesto, va a ser beneficioso para la comunidad. Bueno, antes de finalizar, hablar del cierre de campaña, va a haber una actividad también, entiendo. Sí, bueno, todo tiene su término, y este proceso electoral termina este jueves 24, a las 00 horas, o a las 12.59, 23.59. A las 23.59 culmina, y en ese contexto, nosotros vamos a desarrollar una caminata saludable, ¿no es cierto?, amigable, recreativa, participativa, alegre, jueves, a partir de las 18 horas, en el bandejón de Barros Luco, desde frente a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, caminando hacia el sur, hasta llegar a 12 sur. Así que, por tanto, están todos cordialmente invitados a esta caminata, reitero, saludable y amigable con todos y todas. No quisimos hacer, ¿no es cierto?, una caravana vehicular, porque iba a generar, ¿no es cierto?, algunas complicaciones por el ruido, los bocinazos, ¿no es cierto?, especialmente con los niños TEA, como también, ¿no es cierto?, íbamos a generar una congestión vehicular innecesaria, indebida, en la comunidad de San Antonio. Así que, optamos por esta caminata, reitero, saludable, amigable, recreativa, alegre para todos y todas. Y Andrés, muchísimas gracias, y vamos a estar atentos a lo que va a ser el fin de semana, también con transmisión especial de Canal 2 y Radio Chilena FM. Muchas gracias a usted, Pablo. Bien, que esté bien. Ahí, entonces, la entrevista con el candidato Omar Vera Castro, a los micrófonos de Canal 2 y Radio Chilena FM. Nos vamos, una breve pausa y ya continuamos con ustedes.